El enlace de Asuntos Internacionales en Río Verde convoca a los con nacionales que viajaron en la caravana del migrante que deseen el acompañamiento de regreso a que se registren y se preparen para el 8 de enero que parte de esta caravana de regreso a la Unión Americana. Mira, la fecha es el regreso el día 8, saliendo de Jalpan como siempre a las 5 de la mañana, pasará por Río Verde a eso de las 7 de la mañana. Nosotros estamos convocando al registro que tenemos en base a las personas que se registraron, pues mandándole los correos electrónicos, mandándole mensajes que se quieren incorporar a lo que es el regreso. Obviamente no tenemos un número estimado de cuándo se regresan, pero obviamente es mucho menor. El titular del área comentó que a la fecha hay un aproximado de 80 registros y que el número de migrantes que retornan en esta caravana es mucho menor que el que llega a finales de diciembre a esta zona. Estamos haciendo un corte para mañana, seguramente habrá alrededor de 100 vehículos, estimamos entre 80 y 100 vehículos que regresan, pero bueno, esa cifra será oficial hasta que estemos registrados el mismo día a las 7 de la mañana en el estacionamiento de la gasolinera. Arriba de, por medio de 80 vehículos los que vamos a regresar entre lo que es Querétaro y San Luis Potosí. Falta la cifra que nos suma lo que es Guanajuato, Guanajuato también trae una cifra considerable y nos encontramos en lo que es la carretera 57, entonces seguramente mañana tenemos la cifra oficial de los que nos van a acompañar en su regreso. Indicó que la caravana saldrá de Jalpan el martes 8 de enero y diversas autoridades harán el acompañamiento hasta los Estados Unidos. A lo que cada año nos traemos y cada año nos llevamos, este año vamos a hacer un acompañamiento hasta el Parador San Pedro, otra autoridad seguirá hasta la frontera y otro migrante que es el tesorero de la Asociación de Migrantes continuará hasta dentro de los Estados Unidos porque va hasta Michigan. Entonces, sí, parte de la Asociación de Migrantes Unidos en Caravana y tu servidor estará haciendo lo propio, haciendo un acompañamiento hasta el Parador San Pedro y posteriormente habrá otro contingente acompañándole hasta la frontera. Para Noticieros Cable ERV, Guadalupe Gutiérrez.